Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viery y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy quiero hablarles un poquito de los dos eventos que se van a juntar a partir de hoy, día lunes Sí, sí está viendo este vídeo, hoy día lunes empieza uno y el día de mañana, martes, que salga el Banner de Shongri va a comenzar la otra parte del evento de Iridicencia Fugas ¿Por qué se llama Fortuna a las Puertas? Bueno, va a venir un evento que se llama Fortuna a las Puertas que vamos a poner, aparece aquí dentro del juego, en esta parte versión de resumen del contenido que se llama Fortuna a las Puertas, ¿vale? Este va a ser una conexión acumulada te vas a conectar desde el día lunes, es decir, hoy en adelante, a partir creo que de las 10 de la mañana si no me recuerdo, si no tomemos el horario y te van a dar por cada día aproximadamente estas recompensas el primer día te van a dar un deseo, te van a dar 80.000 el segundo, tercero te van a dar dos deseos y sucesivamente hasta juntar esos 10 deseos, ¿vale? estos van a ser 10 destinos entrelazados la primera semana y posterior a ese iremos al evento Iridicente que ahorita les voy a explicar cómo se van a obtener estos personajes y ahí vamos a tener estos obsequios estos obsequios van a durar obviamente durante el pase del evento Iridicente que ahorita también les voy a explicar cómo van a obtenerlo el 9 de febrero nos van a dar todas estas cosas el 10 de este otro y sucesivamente hasta el 13 de febrero un día antes del día y el amor de la amistad ahora sí, vamos a dar un poquito más la información de fechas, horas, razones y cómo lo van a poder obtener, vamos para allá bien, tenemos aquí como parte del evento de inicio de sesión acumulado fortuna a las puertas que es lo que yo les acabo de mostrar hace un momento como ya dije va a durar 7 días esto va a empezar el día de 24 a las 9 de la noche hora México probablemente va a ser esto y no sé qué hora sea en España así que probablemente sea como a las 5 o 6 de la tarde hora México pero de España o sea van a ser las 9 de la noche probablemente y pues vamos a tener esto aquí hasta el día 8 de en febrero vale para poder entrar a ese evento hay que alcanzar el nivel 5 de aventura y hay que obviamente conectarse durante los días constantes no sé me imagino que podrás irte poniendo no necesariamente tienes que empezar el 24 podrás empezar otros días pero no tienen que ser tienes que hacer la cuenta antes del día 7 o sea que a partir del máximo puedes esperarte hasta el día 2 de febrero no 1 o 2 de febrero y termina el día 8 para poder que usted pueda rescatar pues estos deseos tienes que conectarte 7 días no dice que tienen que ser continuos pero si tienes conectarte esos 7 días vale esto es para el evento de fortuna a las puertas ahora sí me voy directamente al otro evento vale así que mucha atención con esto ven chicos aparte de todo lo que acabo de resumir del evento y de licencia realmente son dos eventos en uno solo es un evento que va a durar mucho mucho tiempo se puede decir que es el evento grande de este mes y comienzos de mitad comienzo y mitad de febrero como tal ya les dije que va a ser el evento de licencia pero el evento de licencia más que nada de darte esos deseos que vienen del otro evento nos va a dar proto gemas nos va a dar cosas nos va a dar en materiales para mejorar los personajes etcétera y aparte nos va a dar un skin que tenemos que cumplir ciertos requisitos que ahorita les voy a decir cuáles son y también nos va a dar algunos artefactos para las reales arteteras cuáles son vamos a hablar ahorita de ellos vamos a pasarnos ahora sí a la parte de textual de la bien primero que nada chicos vámonos a ir a los requisitos de este evento que es lo más importante sobre esto como ya saben el evento se llama y licencia fugaz vale en la página de mi joyola ya saben que tienen toda esta información aquí nos muestran la pantalla principal de cómo se va a ver el evento no se ve tan grande porque pues nos la pusieron chiquitita esto nos va a dar las coronas que es súper importante conseguirlo no te haga parte de eso nos va a dar en este caso también las proto gemas y demás cositas vales en la portada y obviamente nos va a dar misiones para el pase de batalla esto es lo común ya lo saben para seguir sacándolo a esto es súper importante que lo veamos voy a ponerlo aquí más en grande para que usted lo lea la fecha de inicio va a ser el día 25 esto no comienza el día 24 como el otro evento hay que tener mucho cuidado y empieza a las 10 de la mañana no como el anterior el anterior evento empieza un día antes a las 9 de la noche pm es decir casi a las 10 de la noche y el evento de licencia empieza al día siguiente vale a las 10 de la mañana y termina al 12 de febrero y aparte nos van a dar dos días más para por si se te olvidó cambiar algo dentro del evento vale para poder participar con los requisitos ojito con esto vamos a tener que ver alcanzar el rango 28 de aventura que es un rango bastante alto vale haber completado la misión de arconte acto 1 capítulo 1 acto 3 una nueva estrella en ascenso que está creo que es la de está como se llama la nueva personaje de cinco estrellas que se me fue el nombre de shenge y la misión de arconte intermedio acto 1 la grulla regresa con el viento este creo que sí es la de la de cómo se llama la de shenge vale así que mucho ojito y a partir de aquí vamos a aplicar cómo funciona el juego bien la parte que re ustedes realmente les interesa que nos van a dar recompensa como ya dije aquí aparece en pantalla lo puso un poquito más grande son las proto gemas la corona que es súper importantísimo en el caso de los libros experiencia los minerales y la mora no tanto porque se puede sacar dentro del juego también pero igual que los libros pero por ejemplo la corona y las proto gemas y es súper importante que usted lo tenga además de eso nos van a dar un nuevo artefacto que se llama tubo pirotécnico que ya saben como siempre en todos los eventos grandes nos dan alguna cosita esto ahorita lo voy a explicar nos van a dar más proto gemas nos van a dar los talismanes muy importantes esos talismanes porque esos van a permitir que tú puedas comprar cosas en la tienda cambiarlo por proto gemas dinero un libro en este caso estos fue artificiales que se van a realizar en el ejercicio un evento aparte también de eso nos van a dar otro tipo de moneda que hay que tener cuidado esto ya pasó anteriormente en el otro evento relacionado al rito de la ascensión donde nos daban dos tipos de monedas en este caso el talismán inmaculado va a ser la segunda moneda van a dar también proto gemas ojito que nos van a una nueva receta bastante interesante pescado en la abundancia y nos siguen dándolo de siempre moras libros dinero etcétera este hay que tener mil talismanes inmaculados y mil talismanes de este otro verde ya ojito con esta este que está aquí talismanes de la fortuna porque vamos a necesitar mil para poder cambiarlo por la skin vale hay que tener cuidado con ese detalle aparte de eso nos van a dar obviamente otro evento viene por dos fases va a haber dos veces un evento donde nos van a dar tal manera de fortuna los cuales se van a cambiar en el mercado de árbol número uno y el otro talismal de color amarillo que ya les mencioné se va a cambiar en el árbol número perdón en él en la tienda arrebol mercado arrebol número 2 así que no los vayan a confundir son dos ventanas donde vamos a obtener suficientes puntos para poder tenerlo obviamente nos van a dar una tercera talismán en este caso va a ser uno de un dragón tenemos a enfrentar a una especie de la mujer de ocial como lo hicimos anteriormente en el evento de shenge o de la misión del conte y también obviamente van a proteger mientras esto hay que tener importante de sacarlo aquí hay que tener algunos detallitos que voy a explicar más adelante y por último pues obviamente las recompensas vamos a tener que cambiarla aquí están por las de el talismán de color verde y el talismán del dragón que van a hacer estas de aquí para poder cambiar la skin necesitamos 100 de esta o sea que hay que derrotar bastante a este monstruo y también hay que conseguir mil de estas pero me llaman entonces mil de estas de aquí mil de estas de aquí lo cual es bastante trabajo lo que tenemos que hacer y máximo con otro que los veces obviamente para poder cambiarlo es esto para poder escoger un personaje porque este es otra de las recompensas van a poder escoger estos personajes de izquierda perdón de de esta izquierda a derecha el más importante chicos que yo recomendaría que consigan de hecho hasta parece marcado aquí lo pusieron curiosamente yo escogería shanglin si no tengo a xinqiu escogería a chongyun si no tengo a chongyun escogería a beidou si tengo un equipo geo como por ejemplo son y poder escogería ninguan si no escogería beidou de ahí escogería probablemente si tengo igual como ya dije que este situación al equipo geo escogería a yungin y por último dejaría a esta mayan fei y hasta lo final dejaría a xin yang porque es un personaje casi nadie usa y es un poquito complicado de usar obviamente lo del skin para obtener esta skin tenemos que obtener estos valores que son 2400 afluencias talismanes 2200 inmaculados y 1800 con pues para que podamos obtener esta skin de ningua es bastante trabajo o sea que prácticamente hasta el final del juego no vamos a poder obtener ese skin abusados que aquellos que dejen ir este skin pues obviamente no van a poder conseguirla gratis y tendrán que pasar cristales genes y algo así como 30 dólares más o menos para que me entiendan y por último pues obviamente quitan las recompensas de la corona de sabiduría materiales de mejora ingenios fuegos artificiales y etcétera también se me olvidaba que también vamos a poder cambiar por estos materiales para el relaja tetera que también son partes de las recompensas ojo con esto y esto es solamente mi humilde opinión lo más importante como siempre he dicho en la recompensa son las protogemas la corona la skin de ninguan y el personaje extra a partir de esos cuatro todo lo demás se puede evitar se puede perder inclusive está el diseño no es necesario si tú no usas la regla tetera o ya la tienes a nivel 10 te suda la polla que la tengas o no a menos que le vayan a subir el nivel la regla tetera que ahí sí ya valdría la pena conseguir al menos esos dos morados para construirlo y que nos den más puntos pero si no es así no valen la pena más que para tenerlo de adorno si te sobran los puntos pues bueno consigue la y si no pues no y eso serían toda la parte de las recompensas de las decoraciones aquí nos muestran un poquito de cómo quedarían las decoraciones pero como ya dije eso ya es situacional pasemos al siguiente apartado pasemos chicos entonces al apartado de cómo se juega a este nuevo evento de chispas irresistente primero que nada chicos hay que pasar cuatro temas vale es decir cuatro van a ser cuatro eventos el primero va a ser chispas celestes el segundo va a ser jade de las nubes el tercero va a ser sombras luminosas y el quinto va a ser defensa del océano el defensa del océano pues obviamente su nombre lo dice va a ser el evento donde vamos a enfrentar nuevamente imagino que con algunos retos algunas de desafío a la esposa del jefe oficial vale por lo cual pues vamos a echarle un vistazo primero a chispas celeste esto no está totalmente dicho puede ser que los cuatro eventos salgan del golpe o puede ser que sea por el largo tiempo que va a durar desde el día 25 hasta el día 13 de 12 13 de febrero todo lo que esto es este evento pues obviamente probablemente van a ser escalonadas las los eventos así que vamos a empezar y explicar cada uno en chispas celeste ya nos van a dar prácticamente el tubo de pirotecnia con el cual vamos a más o menos lo que yo lo entendí vamos a tratar de hacer bolitas de técnicas o pirotecnia en la cual vamos a estar trabajando con este sistema que está aquí con el cual vamos a tratar de buscar la mejor calidad de potencia en la fabricación de esas bolitas y entre mejor lo hagamos más puntos nos van a dar de manera resumida aquí nos dice que la interfaz del desafío se puede ver el estado de la potencia de fuego del tubo pero técnico obviamente prácticamente es una mezcla de objetos vamos a jugar algo así como el juego ese de la cocina que vamos a salir una barrita y tenemos que darle supongo que a la zona ideal para que funcione vale también nos comenta que esto no está dicho como tal en el evento hasta que yo lo vea mañana probablemente en mi cuenta europea probablemente ya les traería una información mayor en vivo y en directo cuando haya el directo mañana en la noche o hoy en la noche que estoy grabando esto la madrugada a la una de la mañana pues obviamente nos van a dar algo que se llama resistencia ésta si se acaba pues obviamente yo creo que ya no vamos a poder hacer como tal pues esto aquí como podemos ver vamos a poder fabricar diferentes bolitas éstas nos van a dar diferentes efectos y nos van a dar diferentes valores imagino que cada día nos darán ciertas bolitas para hacerlas iremos acumulando la conforme los días para conseguir la mayor cantidad de puntos nota al usar algunas técnicas de aplicación habrá cierta probabilidad de que ocurra un efecto milagroso como podemos ver aquí va cargando la barrita y nosotros tratamos aquí en la parte de abajo que tengamos la correcta vale obviamente las recompensas ya se la dije no se la voy a repetir obviamente el tubo de pirotecnia pues obviamente no nos van a dar para poder usarlo así como han hecho con los globitos y todos los eventos de genshin impact no nos van a ir dando aquí nos dicen que van a hacer tres planes aquí nos dice cómo vamos a repetirlos el sonido qué es lo que tenemos que sacar y aquí pues bueno sé es lo con los que vamos a trabajar la herramienta o el medio con el cual vamos a obtener supongo que cómo lanzar el cohete vale ahí tenemos lo que es el evento jade de las nubes vale el cual es más fácil de entender el cual prácticamente vamos a matar enemigos pero haciendo ciertos desafíos vale este va a ser en el bosque de piedra donde nos encontramos a son y por última penúltima vez y donde vamos a pues en estas islas cerca de lee vamos a enfrentarnos a diferentes bandidos de cómo se llama bandidos busca tesoros vale se llama interrogatorio nocturno derrotar los dragones del tesoro en su campamento recolecta los objetos esparcidos van a ser como cuatro eventos aquí primero que nada nos van a dar ciertas ubicaciones en este caso aparece va a aparecer el barquito este que nos dan en inazuma que nos dieron en las islas naranjas las islas manzana ya y vamos a tener que irlos activar los tres para poder ir por una ruta navegando y pues obviamente matando los diferentes campamentos de los enemigos vale aquí nos dice que debemos derrotar los drones tesoros el campamento recoger los esparcios los parcios los esparcidos y que son las herramientas o los cositas que nos vamos a ir encontrando aquí como dice vamos a navegar en el rompe ola hasta los lugares establecidos derrotar los amigos para recuperar este es otro bosque búsqueda náutica va a ser otro evento a mitad de camino que vamos a proteger yo creo un globo vamos a tener que destruirse el globo y también tenemos la de buen puerto que va a ser navegar en el rompe ola derrotando los ladrones tesoros dentro del límite de tiempo llevándolo los objetos recuperados a la ubicación establecida van a ser diferentes como podemos ver captura clave derrotar los drones tesoros que éste hay que tener mucho cuidado y yo debo de tener mucho cuidado en mi segunda cuenta porque hay que derrotar los ladrones de tesoros del límite en el tiempo establecido para evitar que se lleven objetos estos van a tener un buffo y el buffo se lo vamos a poder quitar aplicando o quitando estas como se llama estos fueguitos y lanzándoselo a ellos nos va a aumentar el daño pilo o va a hacer daño pilo a esos enemigos y obviamente las reacciones también van a ser bastante más daño así que como pueden ver son cuatro eventos con los cuatro eventos o cuatro fases dentro del evento deja de las nubes que básicamente es usar el barquito para hacer diferentes retos vale aquí son cuatro como pueden ver ya los mencioné los cuatro no menciona para no volver a perder tiempo y las recompensas de esto una vez que terminamos con ese probablemente se nos va a liberar sombras luminosas ya saben que el tiempo de cada evento entre cada pase va a aparecer desde un inicio en el juego y ya más o menos vamos sabiendo cuando este evento vamos a tener que ir con esta persona me encanta este evento me encanta muchísimo que se llama sombras luminosas me parece una novedad en el cual vamos a tener que prácticamente buscar la forma de un objeto y sacarlo en una imagen este como puede ver si no me recuerdas un barquito no nos mostraron en un momento en el vídeo que se los voy a poner después de esto para que hablemos un poquito de ello y conforme vayamos dándole vuelta nos va a ir subiendo una barrita esta que es de aquí y nos va a ir diciendo más o menos dándonos unas pistas para saber de qué objeto se trata y al final terminaremos formándolo para que pues nos de puntos y obtengamos las recompensas vale obviamente estos talismanes se van a cambiar en el mercado arrebo los segundos que son los de los estos de aquí arriba se van a cambiar en el segundo mercado ya saben que vienen dos fases en él en la tienda del evento así que no hay problema por esa parte vale aparte de eso tenemos el de defensa del océano que éste me parece que probablemente sea un evento bastante duro vamos a tener que derrotar al monstruo misterioso que ya sabemos que la novia de ocial o la esposa de ocial y supongo que nos van a dar en un dominio y nos van a poner a ciertos retos con los cuales vamos a poder conquistar obtener esos talismanes vale no es más que una pelea no hay tanta ciencia nos van a poner como en otros eventos ciertos retos por ejemplo que tenga más daño que tenga más defensa que haga más ataque y baja resistencia etcétera 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 eso es sencillo de visualizarlo no hay ningún problema por último ya la recompensa y esto se lo dije no hay tanto que decir ahora si vayamos a la parte explicativa del evento visual para que usted vea cómo se realiza bien aquí nos van a presentar lo que es el vídeo aquí podemos ver al sabrosito aquí atrás de mí donde grabamos pues obviamente la presentación de él de la 2.4 como podemos ver aquí están las diferentes bombas aquí arriba mío nos van a mostrar cómo usarlas ahí podemos ver todas las cosas que podemos usar martillos me imagino que estudiaba en español lo voy a explicar un poco mejor como siempre nos pone en inglés y un poquito duro y lo escogemos el tipo de bomba que tenemos que hacer el tamaño por ejemplo el peso el color es uno porque lo pasa muy rápido pero bueno y ahí también tenemos que buscar que quede en el punto exacto de la zona y nos van a dar un valor de calidad con lo cual pues bueno vamos a obtenerlo vamos a hacer diferentes bombas imagino que hay diferentes como nos van a diferentes puntos aquí tenemos el segundo evento tercer evento que es el que les mencioné donde vamos a buscar la forma como pueden ver el primero va a ser una tetera o algo así y posteriormente iremos encontrando diferentes piezas ya por ejemplo ya lejan ya les acabo de mostrar dos la tetera y este creo que es un barco si no mal recuerdo y es un barco vale es un barco del barco de veido si no me recuerda está bien ese medio de la forma de un barco en el barquito ese vamos a tener también el de que les dije que qué ves pensar a los diferentes enemigos a través del barco en el bosque de piedra de jongly básicamente no es un boca de piedra pero bueno así se llama vamos a derrotar a los buscadores de tesoros en diferentes fases diferentes preventos o eventos chiquititos al final pues el fin fin el evento es prácticamente de matar 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 pasar con cierto tiempo los eventos si tiene un equipo pues chetado pues lo vas a pasar play y si no pues abajo porque sufrir un sufrir un poquito esto no sé si le podrá jugar multijugador no creo pero puede llegar a ser así que tengan mucho cuidado en esa parte nos faltaría aquí nada más cómo vamos a conseguir o cómo vamos a cambiar los diferentes personajes tal de globito la parte de los globitos tenemos que destruir eso como pueden ver es otra parte de ese evento vamos a destruir nada más los globitos no hay tanta ciencia vamos a coger puntos más en lo que esas puntuaciones hay que conseguirlo las esferitas para que vayamos viendo a dar puntos y nos va a dar puntos me imagino por recoger esas esferas y matar el globo y por último tendremos en esta parte como ya dije el enfrentamiento con el monstruo social esto ya lo hicimos el evento de shenge pero no lo hicimos como un dominio con lo cual el monstruo estaba un poquito más fácil aquí si se va a poner un poquito conchudo y complicado así que hay que tener mucho cuidado con ese jefe no se confíen porque aunque en el vídeo se vea sencillo pues bueno puede estar difícil aquí tenemos la escoger de personajes en las cuales ya les dije aproximadamente cuáles son los mejores si quieren que yo les haga un vídeo explicándoles por qué razón considero que shangling es la mejor si no la tienen y la tienen shinkyu y si no pues algunos de los personajes que les haga falta para algunos equipos realmente cualquiera de ellos está bastante bien exceptuando quizás en este caso yunji porque no les han sacado tanto provecho a menos que no lo hayas sacado yo en mi caso yo voy a ir por yunji porque ya tengo a casi todos los demás me gustaría ir por por ningún pero pues anima ya la tengo y sería mucho desperdicio ir por un personaje que ya tengo cuando podría ver sacarme a otro variable como puede hacer de un jing a futuro podrá funcionar mejor con otros personajes en el caso por ejemplo si quieren sacar otros personajes pues bueno es a gusto y elección de cada quien recuerden que esto va de acuerdo a ustedes y no me hagan caso a mí yo solamente les doy una opinión y es una guía no quiere decir que por eso tenga que ser exactamente ese personaje y aparte de eso la skin de ninguan que ya les mencioné cómo van a poder sacar la base fría y dice fría 2.4 ya les dije cómo lo van a poder conseguir aquí está en general todo lo que van a venir los eventos los deseos los tres se me olvidan los otros tres deseos que les van a dar que estoy a su ejemplo que el inicio del vídeo lo más importante y pues bueno chicos no me queda más que decirles que pues muchas gracias por haber visto el vídeo vamos a pasar a la parte de despedirnos puesto que ya esto es la parte final dicho lo anterior chicos esta es la guía para el hoy dios para el evento iridescencia fugaz espero le haya servido yo me despido y nos vemos hasta la próxima docente de chile a la chile a la parte de despedirnos